¡Suscríbete al canal! ...de los avances en la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral. Así damos la bienvenida a nuestro invitado. Así es, amigos. 11, 28 minutos. Estamos conversando, vamos a conversar con Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. Ministro, antes de entrar en el tema que es el motivo de nuestra visita, que tiene que ver con la siembra del comandante Chávez, queremos que nos dé su postura y su punto de vista en relación a esta mesa de diálogo que sigue dando frutos acá en nuestro país. ¿Se ratifica nuevamente que el problema de Venezuela se resuelve entre venezolanos, no? Así es. Gracias, Emma. Gracias, Michelle. Gracias a todas y a todos. Aquí a mis hermanos de Venezolana Televisión. ¿Usted está en su casa? Así es. Mira, bueno, muy interesante. Ayer casualmente yo estaba de guardia en el puesto de comando presidencial de Miraflores. Los ministros tenemos un rol de guardia en que hacemos presencia en el Palacio. Y cuando estaba desarrollándose la rueda de prensa, digamos, todo el mundo conoce. Desde el punto de vista personal, esos dirigentes políticos que aparecieron en escena, los conozco desde hace muchos años a todos. Como reportero me correspondió entrevistarlos absolutamente todos en distintos bandos políticos, los que han estado militando. Y reconforta observar que en Venezuela hay un amplio campo para el ejercicio de la política. Mientras más amplio es el campo del ejercicio de la política, más estrechas las posibilidades de la violencia política. Por eso es muy importante la fotografía de ayer en la que el presidente Nicolás Maduro Moro pues aparece intercambiando con representantes de la oposición y del, digamos, bando revolucionario. Yo me atrevo a apostar a que esa fotografía va a tener consecuencias muy positivas para el país, que repercutirán además en las condiciones objetivas en las que se va a desenvolver el desarrollo de Venezuela en los próximos meses, en los próximos años. Para nadie es un secreto que después de muchos sacrificios, de grandes perturbaciones, que el bloqueo económico y la agresión imperialista contra Venezuela han venido generándose, pues ha comenzado a mirarse luces al final del túnel, en el campo de la economía, que ha cobrado un dinamismo en algunos espacios, que por supuesto todavía falta muchísimo para que ese dinamismo se expanda hacia todos los sectores. Pero también en el campo de la convivencia cívica entre los venezolanos. Más allá de nuestras diferencias, que las tenemos y las seguiremos teniendo, la gran pregunta es cómo las tramitamos. Y la única alternativa pacífica a tramitar esas diferencias en forma positiva y que impacten además favorablemente a toda la sociedad es el ejercicio de la política por parte de los políticos. Una política autónoma no significa en modo alguno que Claudio Fermín deja de ser quien es o que Henry Falcón deja de ser quien es o Rafael Marín deja de ser quien es o Timoteo Zambrano deja de ser quien es porque mantenga un diálogo político con Jorge Rodríguez, que no deja de ser quien es, con Aristóbulo Isturiz, que no deja de ser quien es y por supuesto con el presidente Nicolás Maduro Moro, que no deja de ser quien es por tener la capacidad política de sentarse y darle la mano y conversar y escuchar a sus adversarios. Eso es un ejercicio de cultura política que se ha perdido lamentablemente en algunos momentos, en algunos espacios porque se logró imponer una agenda de confrontación mucho más allá de la política y que entró en el campo de la violencia. Este mismo canal fue escenario en el año 2017 de agresiones. Aquí los trabajadores de BTV fueron protagonistas de una batalla campal con agresores violentos que pretendieron incendiar incluso el canal. Nosotros tuvimos ocasión también de hacer pasar a algunos manifestantes en un momento dado, ¿te acuerdas? Y eso constituyó toda una noticia en Venezuela, que hubiese la capacidad de escucharnos. Siempre se apostó al diálogo por parte del gobierno. Mira, la política, la reivindicación de la política, y creo que es una de las cosas que Chávez reivindicó, es, digamos, la base, tiene como base la comunicación. A veces esa comunicación puede ser dolorosa cuando se dicen cosas muy duras, incluso públicamente, porque hay algunos que piensan que el diálogo tiene que ser una cosa encerrada, de camarillas, de cúpulas, de cortinas cerradas. Pero de cara al país nosotros hemos visto un diálogo político en Venezuela donde ha hablado tutel y mundachi, como se dice coloquialmente, donde a veces se expresan las cosas de manera efervescente, a veces hiriente, pero en la medida en que eso se mantenga dentro de los linderos del diálogo político, eso es auspicioso. Ministro, sobre todo el tema del diálogo que marca la agenda política en este momento, y también recordar al comandante Chávez, quien siempre impulsó el tema del diálogo. Se cumplen ahorita, esta semana, se van a conmemorar siete años de la partida física de la siembra del comandante Chávez. Usted estuvo allí en ese momento, justamente, momentos muy difíciles. Usted era ministro de comunicación en ese momento. ¿Qué recordar de aquel momento la enseñanza, el legado del comandante Chávez? Sobre todo, mucho de lo cual, inclusive, nos lo presentan en esta oportunidad, en este libro, donde recoge muchísimas de las entrevistas que usted como periodista, además, le hizo al comandante Chávez. ¿Sabes qué? Tu pregunta me hace recordar que una de estas entrevistas que fueron recopiladas en este libro, por cierto, te voy a traer, Emma y Michelle, un lote de tarjeticas con el código QR, para que la ofrezca a los usuarios del programa, para que puedan, a través del escaneo, obtener la versión digital y gratuita del libro. Pero yo le preguntaba al comandante Chávez en el año 2001, después del primer gran cacerolazo que ocurrió aquí en Venezuela, contra las leyes habilitantes, ¿te acuerdas? De las 49 leyes. Y le preguntaba sobre eso, porque era la primera vez que se ocurrió un cacerolazo de grandes dimensiones en Venezuela en aquella época. Y el comandante Chávez me decía, bueno, esa también es una forma de diálogo, que se dejen escuchar un sector del país de alguna manera. Y nosotros escuchamos la cacerola, donde suena, donde no suena, ver cuál es la razón que anima al que lo hace, a veces son razones, digamos, claras, o en algunos otros casos son razones que hay que investigar mejor. Digamos, el diálogo social tiene muchas expresiones. El diálogo político también. El comandante Chávez lo que hizo fue romper, con su estilo, digamos, convencionalismos alrededor de ese sistema de conciliación de élites que el politólogo Juan Carlos Rey, digamos, definía como, digamos, un sistema de cúpulas políticas que mantenían un diálogo. Por ejemplo, a mí me correspondió como reportero asistir a la casa de Gonzalo Barrios, muchas veces, que era el líder, digamos, histórico de Acción Democrática, y a las puertas de la casa de Gonzalo Barrios, él y Godofreo González, que era el presidente de COPEI, anunciaban los nombres de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y el diálogo político se producía ahí al interior de esa casa. Ahora tenemos, digamos, una experiencia en la que los currículum, las características de nuestros magistrados son de debate público. Y entonces hay señalamientos que sí, este sí, este no, pero forma parte de una cultura política más transparente respecto de quienes nos gobiernan. Antes era una cosa de, digamos, unas características determinadas. En este tiempo, el comandante Chávez le quitó el velo a muchas de las cosas que antes permanecían, digamos, debajo de la alfombra. Acabamos de cumplir un aniversario, el 31 años del 27 de febrero. Ese pueblo que salió el 27 de febrero ha mantenido expresiones políticas como protagonista, como sujeto político, y se deja escuchar. A veces se deja escuchar de manera muy racional, y a veces se deja escuchar también de manera muy apasionada. Pero digamos que una contribución fundamental de Chávez fue a reconocer las diversas expresiones de la sociedad venezolana como parte de un diálogo político que hay que atender, sobre todo en el campo social. Esto no quiere decir, en modo alguno, que, digamos, una vez que eso Chávez lo impuso y lo trajo a la cotidianidad de la política, pues ya todo está resuelto. No, todavía nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por poner el oído en tierra y escuchar esas fuerzas subterráneas, muchas veces, que en el campo de la cultura, de la política, de la organización social, se dan en una sociedad determinada. Pero es el modo Chávez el que, digamos, se impuso. Yo diría que su impronta incluso marca la búsqueda de un liderazgo por parte de los sectores de la oposición venezolana. Cuando ustedes ven, digamos, esa variedad de personajes que durante todos estos años han estado tratando de construir una contrafigura a Chávez o al chavismo, tú te das cuenta de que alguno siempre tiene algún rasgo que pretende de alguna manera imitar el liderazgo de Chávez en materia de símbolos, tratando de enganchar con el estilo de Chávez. Por eso entre ellos mismos los opositores se señalan y dicen, es que tú también eres socialista, tú también eres comunista, tú también eres chavista, tú también, porque en el discurso o en la estética adoptan algo de Chávez para tratar de enganchar voluntades. Ministro, vamos a establecer una pausa a 11.38 minutos de la mañana. Al regreso quiero que nos converse usted. Como lo decía Michelle, usted estuvo allí de ministro de comunicación en ese último tiempo donde estuvo el comandante Chávez. A usted le tocó en ocasiones dar esas noticias de pararse al frente de una cámara y decir el estado de salud del comandante Chávez y cómo era ese proceso, que bastante duro fue para todos los venezolanos y usted que estaba al frente de la cámara y tenía que decirse lo que todo el país y el mundo entero se enteraba, gracias a usted, como ministro de comunicación en aquel momento. 11.39 minutos de la mañana, vamos a establecer una pausa. Sí, sobre todo, era un país que estaba muy pendiente y sigue estando muy pendiente. Yo diría más que el país, el mundo. El mundo, por eso. Te respondo la pregunta después de la siguiente pausa. Después de la pausa. Usted manda la pausa, señor ministro. Ya venimos. Continuamos con el ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, a propósito de lo que van a hacer ya esta semana la conmemoración de la siembra del comandante Hugo Chávez. Y habíamos dejado una pregunta al aire que iba asociada a que el ministro Ernesto Villegas, en aquel entonces, hace siete años, él era el ministro de comunicación del comandante supremo Hugo Chávez y a él le tocaba esta dura tarea de dar los partes de cómo estaba la salud del comandante Chávez. Y todo el país estaba atento cada vez que usted, ministro, salía a la pantalla y decía o tenía alguna comunicación que darnos en relación al estado de salud del comandante Chávez. ¿Cómo fue esos momentos de que usted se tenía que parar ante la cámara a decir la salud del comandante Chávez para Venezuela y el mundo entero? Bueno, fue una experiencia inesperada, informaciones refrescantes cuando había evolución positiva en el cuadro de salud del comandante Chávez y muy tristes cuando nos tocó también dar informaciones sobre involuciones en su recuperación. por supuesto que como ser humano es doloroso porque yo acabo de incorporarme a su gabinete ejecutivo, recordemos que él nos designó como su vicepresidente a nuestro actual presidente Nicolás Maduro Moros y en ese primer gabinete del golpe de timón del nuevo periodo de la revolución bolivariana que debía iniciarse con su reelección del 7 de octubre, digamos, me correspondió a mí esa función inesperada. Se suponía que íbamos a una nueva dinámica pero que lamentablemente, digamos, tuvo el desenlace que todos conocemos. De modo que eso nos tomó a mí en lo personal como, digamos, por sorpresa, pero era una tarea inherente al cargo. Es decir, quien hubiera estado en esa responsabilidad habría tenido que asumir la función, digamos, de informar sobre esa evolución que fue por varios meses, ¿no? Previamente a mí me había correspondido, y de ahí buena parte de este libro, atender llamadas telefónicas del comandante Chávez a un programa como este que yo hacía en las mañanas junto con Dairral. Este, recibíamos llamadas telefónicas del comandante Chávez tras sus dos operaciones en La Habana y él, de viva voz, nos decía vía telefónica cómo iba evolucionando. Él iba incluso adelantando en esas llamadas telefónicas cosas que a él le correspondía vivir. Él, por ejemplo, nos contó cuando iba a volver a aparecer públicamente, iba a aparecer con la cabeza rapada, por ejemplo, eso lo dijo allí. Este, de modo que entonces también, para mí en lo personal, aunque fue sorpresivo, también fue una especie de continuidad a una tarea que él mismo había asumido en lo personal, ¿no? Fueron momentos muy duros. Yo agradezco la confianza del pueblo venezolano, que apenas se anunciaba que en minutos iba un comunicado de este tipo. Las personas, digamos, estaban muy atentas. Creo que la tarea se cumplió. El país además superó un dolor muy grande que tenía potencialidades indescriptibles. Ese dolor lo tramitó en paz y eso creo que debemos registrarlo como una virtud de la revolución bolivariana, porque recordemos que la enfermedad de Chávez además fue acompañada por una campaña contra Chávez, que se valió de las cosas más miserables, que es la salud de un ser humano, ¿no? Entonces eso buscaba también generar rabia en el chavismo y descarrilar al chavismo para que se declarara la obra loca de la violencia en Venezuela. Eso, gracias a Dios y gracias al trabajo de concientización del propio comandante Chávez, gracias también, hay que decirlo, al liderazgo que el presidente Nicolás Maduro, como vicepresidente en aquel entonces, tuvo sobre el gabinete ejecutivo y sobre el aparato de gobierno y sobre el Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran pueblo patriótico, los movimientos sociales, pues hubo la posibilidad de superar ese episodio lamentable, triste, histórico, en paz. Con dolor, pero en paz. A mí me correspondió estar en la academia militar cuando el cuerpo de comandante Chávez fue trasladado allí en medio de una multitud gigantesca que presionaba por entrar y en ese instante no podía abrirse las puertas porque estaba apenas instalándose y había delegaciones internacionales. Me correspondió el recuerdo con un megáfono desde el techo de la academia, junto con oficiales de plantas de la academia, dirigirme al pueblo que allí estaba para encarnar. Tengo fotos incluso de ese episodio porque fue muy tenso. En un momento dado la masa podía empujar y derribar las puertas y quién sabe qué podría haber ocurrido. Quién sabe que hubiera podido ocurrir también si esa campaña de odio, que lamentablemente factores del fascismo activaron para jurgar miserablemente en la tragedia personal y política que significó la enfermedad y la desaparición física del comandante Chávez, que hubiera podido pasar en el este de Caracas si el pueblo hubiera decidido vengar esas afrentas de manera violenta. Gracias a Dios y a la campaña de conciencia que el comandante Chávez tuvo en vida permanentemente, el pueblo pudo tramitar con civismo su dolor. Hoy, siete años después, el pueblo de Chávez sigue victorioso, con muchas dificultades, vicisitudes increíbles, inenarrables, que le ha tocado vivir, pero sigue victorioso. Chávez, como el circampeador, sigue ganando batallas. Acabamos de cumplir un año el 23 de febrero. Apenas hace unas horas el señor este vergonzoso que tiene la República de Colombia como presidente de ese país, acaba de rodillas de pedirle a Trump que redoble las sanciones contra Venezuela, las sanciones entre comillas, porque no se han podido salir con la suya, a pesar de todo lo que nos han atravesado en el camino. Y Chávez, victorioso, el pueblo de Chávez, no se ha dejado descarrilar una vez más. Ha mantenido la resiedumbre frente a esas afrentas y todos esos peleles del grupo de Lima pasarán a la historia como el polvo cósmico, como gustaba Chávez decir, y Chávez seguirá siendo Chávez, seguirá ganando mil batallas. Ahora con el presidente Nicolás Maduro Moro a la cabeza, que sin duda ha hecho acopio de las herramientas que Chávez dejó y que ha además probado su propio liderazgo. Todas estas batallas recientes que ha ganado Maduro, que la ponen a reflexionar incluso a los tanques de pensamiento del norte sobre lo errático de la política imperialista hacia Venezuela, porque han aplicado todo un arsenal y no han podido. Nos han causado daño y dolor, las heridas están a la vista, las tenemos, pero no nos han logrado derrotar y Chávez seguirá victorioso. Siete años después, Chávez sigue siendo un factor determinante de la política latinoamericana y mundial. Digamos, el punto de referencia que es la revolución bolivariana, Venezuela forma parte del debate presidencial en los Estados Unidos. Si este fuese un, si como alguna vez dijo algún miope, Chávez va a pasar a la historia en el pie de páginas de algún libro de historia. Y eso fuese así, Venezuela no pintara ningún color, no sería parte de la gente. Pero lo es porque Chávez demostró que tenemos las potencialidades de construir un camino propio, independiente, soberano, con los errores y dificultades que se nos hayan presentado en el camino. Pero ese camino sigue siendo tan poderoso y tiene tal potencial que sigue generando las reacciones desmedidas, alocadas, que vemos en las esferas imperialistas y entre, por supuesto, sus lacayos de aquí de nuestro país. Ministro, ya estamos llegando casi al final del programa, pero una anécdota que recuerde con el comandante Chávez, quizás fuera de cámara, que hablaba de su personalidad, de su humanidad, de su sentido por la gente, ¿no? Que era, a mí en lo particular, me estrelló a Chávez al frente. Seguramente a él me le pasó. Yo recuerdo en Brasil cuando el comandante me dio la mano y transmitió una energía que a uno se le erizaba la piel, ¿no? Verlo a los ojos. Y lo veía muchas veces, muchas veces se le erizaba la piel a uno. Es un fenómeno mundial, como uno de los líderes mundiales, pero una anécdota que usted nos pueda contar. Bueno, yo debo decir que los meses que me correspondió trabajar con él, yo iba aprehensivo. De hecho, se lo dije cuando nos juramentó. Que decía, bueno, usted es un jefe muy severo y muy exigente. Y, bueno, si hay que tomar el riesgo de tener un jefe exigente por lograr la victoria de Venezuela, su victoria, que es nuestra victoria, como había dicho en su momento Lula, pues bien vale la pena tener ese jefe así tan exigente. Y yo iba aprehensivo porque, digamos, lo que había visto uno en televisión respecto de cómo él era exigente y severo con su subalterno, me daba una idea de cómo podía hacerlo conmigo mismo. Y también las cosas que se contaban, ¿no? Sobre cuando el comandante Chávez agarraba alguna calentera porque no se cumplía con alguna tarea. Y sin embargo, hermano, te digo, mi aprehensión no tuvo sentido porque vaya usted a ponderar lo respetuoso que fue Chávez conmigo. De verdad que yo, todos esos meses que me correspondió trabajar, fue muy exigente, serio, pero un caballero como jefe, un caballero, no tengo la más mínima queja acerca de su trato, nunca fue un jefe injusto, nunca fue un jefe ofuscado, ni un jefe, digamos, caprichoso con cosas. Al contrario, fue muy respetuoso en la solicitud de su cosa, muy serio, muy correcto en su relación con su subalterno. Una anécdota, así de episodio, fue en el propio acto de juramentación, porque estábamos varios ministros con el ahora presidente Nicolás Maduro, nuestro entonces vicepresidente ejecutivo, que también estaba juramentándose, y tú sabes que en fila éramos varios. Y, verdad, la primera vez que a mí me correspondía, yo ya había cubierto actos políticos en Miraflores por un montón, pero, verdad, la primera vez que me tocaba a mí protagonizar, estar del lado de la noticia, llamémoslo así. Y entonces, nervioso además, que se ponen los ministros, todos se ponen nerviosos cuando van a ser juramentados. Y yo escucho a Teresita Maniglia, un saludo a Teresita Maniglia, recuérdame que tengo que decir algo de Jesús Sevillano antes de que termine el programa, por favor. Y Teresita me dice, ¡con la mano izquierda! ¿Cómo se tiene? Con la mano izquierda, me lo dice así detrás, ¿no? Y yo, claro, con la mano izquierda, con la mano izquierda, y yo levanto mi mano izquierda para jurar, ¿no? Y todos los demás ministros levantan su mano también, pero resulta que el ministro que yo tenía al lado, creo que era Juan Carlos Loyo, que es papeado, ¿no? Saluda, Juan Carlos. Él tapaba mi mano izquierda con su cuerpo, y entonces, cuando Chávez me ve, él dice que levanten la mano para prestar juramento, y él me ve que mi mano le echa hasta abajo, me prodiga una mirada de esas de... Porque levanta la mano. Sí, pero la mirada era así, esa era la mirada severa de Chávez, que lo decía todo con los ojos. Y él me reclama con la vista, y yo no entiendo su reclamo, pero esos son microsegundos, y entonces saco la mano izquierda y le muestro así, entonces él me dice... Esto es un diálogo... Gestual allí. Gestual. Y entonces jurábamos, ¿no? Y cuando él después le da la mano a cada uno de los ministros, me dice... Coño, es que estaba jurando con la mano izquierda, yo no me había dado cuenta, disculpa. Este, me pareció una anécdota bien bonita, porque habla de él, este, un tipo que puede ser muy severo, y... y... y muy jovial. Muy humano. A la vez, muy humano. De verdad que yo le agradezco a él, y le agradezco a la vida, a él me ha permitido el privilegio de haber podido trabajar con el Comandante Chávez, si haya sido unos pocos meses. Me lamento, de verdad, que como ser humano, y creo que millones de venezolanos me acompañarán en este sentimiento, no aprovechamos, en su totalidad, la fortuna de habernos cruzado en el camino con un ser de ese tamaño. Ministro, porque pensamos que iba a durar mucho. Creíamos que iba a ser eterno, y le dejamos todos los problemas a él. Eso fue lo que pasó. Cosa que nosotros también tenemos que sacar como conclusión respecto a Nicolás Maduro. No podemos dejarle todas las cosas al presidente. Quiero terminar, porque ya te están despidiendo. Jesús Sevillano, un saludo allá en la isla de Margarita. Recupérate pronto, hermano, porque queremos que cante otra vez Jesús Sevillano, el curruchá, en la casona cultural aquí en la Esnazoa. Saludo al pueblo puertorriqueño, que murió el compañero Cancel Miranda, Rafael Cancel Miranda, que fue un luchador independentista, y quiere que lo entierren con la bandera de Puerto Rico Libre, la bandera de Cuba, y la bandera de ocho estrellas de Venezuela, cosa que ocurrirá este viernes. Viva la memoria de este líder puertorriqueño. Así es, ministro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El ministro Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información. Son anécdotas que van a seguir surgiendo en relación a lo que es el comandante supremo Hugo Chávez. Recordemos que este próximo jueves se cumplen siete años de su siembra y vamos a estar dedicando todos estos días programas al comandante Chávez. Nos despedimos. Gracias, como siempre, por su sintonía, por habernos acompañado. La cita mañana, 11 en punto, no te lo entregamos de su café en la mañana, siempre con una sonrisa, y el que obra bien le va bien. Félix Almorzo se viene de la emisión meridiana de La Noticia. El juega Caracas contra Boca Junior. Chao, ministro.